Bueno, ahora sí, buenos días. Buenos días Francisco y Hiromi en Japón. Estamos aquí esta mañana con este grupo de empresas conectados para conocer lo que podáis actualizarnos de información de Japón en esta segunda sesión. Así que nada, solo tengo que recordar a los participantes que mantengan sus micrófonos apagados y luego cuando se genere el turno de preguntas vemos si podemos abrir los micrófonos o hacer las preguntas a través del chat. Como siempre, como en todos los webinarios, después de esta sesión nos mandaremos la presentación por correo electrónico y quedará grabado y aparecerá en nuestro canal de YouTube. Así que nada, yo no tengo nada más que decir, doy paso a Hiromi y a Francisco y muchas gracias a todos. Adelante, Hiromi. Muy bien, bienvenidos a todos. Mi nombre es Hiromi Sasaki y gracias por participar en este webinario nuestro. Hoy voy a hablar sobre el mercado japonés actual, que es lo que está pasando ahora mismo, después de la pandemia. O después no, pero estamos en la cuna, pero sí, lo que está pasando. Primero vamos a presentar un poco sobre nuestra empresa. Bueno, somos dos socios, yo y otro socio se llama Nobuo Takaba. Y Francisco está aquí. Hola, buenos días a todos. Y la que lleva marketing se llama Junko Koyanani, es ella. Y la que lleva administración es Pan Pan, en China, es esta. Y lleva comercial se llama Hajime Maruyama y la contable de Rukieteduca. Y somos siete personas en esos momentos. Y llevamos desde el año 2008 con IPEX. Y ya llevamos 12 años. Bueno, adelante. Pues hoy vamos a ver primero datos generales de Japón, cómo se reparte su geografía poblacional, la situación económica actual de Japón, en estos momentos, la situación de actividades de logística y distribución. Veremos también un poco los cambios en el consumo de población japonesa, cuáles son los canales preferidos para comercio online, cómo es el consumo en productos de Firmet en la actualidad. Veremos cómo la situación actual de suministros, la producción industrial, y veremos un poco también cuáles son las oportunidades de negocio que tenemos en este mercado. Al final, pues, un poco también qué tipo de servicios son los que damos aquí, de Japón, y qué tipo de acciones hacemos en el mercado japonés. Por último, haremos un poco más de preguntas y respuestas, y, bueno, haremos un poquito de, entre todo, de las dudas, y haremos un poquito cuál es la situación de Japón actual. Datos generales. El capital de Japón es Tokio, donde estamos ahora, y población, pues, un poco más de 126 millones de habitantes. La superficie cuenta 338, más o menos, metros, kilómetros, esto es una tercera parte, un poco menos, un poco más de la mitad, sin una tercera parte. Un poco sin una tercera parte de España. La moneda es yenes, y ahora mismo un yen, vale a 123 yenes más oportunamente, y, bueno, el porcentaje de desempleo en estos momentos está algo menos de 3%. Esto ha bajado. Aquí también tenemos que ver, por ejemplo, que, como ha dicho Jirombia, la población es cerca de 126 millones de habitantes, y la superficie es solamente una tercera parte de lo que es la superficie española. Y la población española solo son 50 millones de habitantes, son más del doble de personas viviendo en una superficie menor a España. Y ahora en la siguiente pantalla veremos cómo se reparte la geografía poblacional japonesa. Como ha dicho también Jiromi antes, la capital de Japón es Tokio, que está la población más o menos en torno a 14 millones de habitantes. Tokio está justo aquí, en el centro de Japón, al lado de la bahía de Tokio, y junto con la zona metropolitana, que es Chiba, Saitama y Kanagawa, toda esa parte de aquí, pues todo su punto hace una población de cerca de 40 millones de habitantes. O sea, casi la población española total está viviendo en esta parte de aquí, lo que es la zona metropolitana de Tokio. Después, como decía, es importante, está Kanagawa, Sayokohama, en Kanagawa, que está justo al sur de Tokio, aquí no se puede ver porque es un mapa de solamente se ve las prefecturas, las provincias, pero Saitama, Chiba, Tokio y Kanagawa están unidas prácticamente, no hay una separación carretera o por un bosque o algo, es todo casas, está todo unido. Después vemos que la siguiente ciudad más grande es Osaka, que está aquí, un poco más al sur, es quizás junto con Kobe, la ciudad más importante de esta parte de aquí de Japón. Vemos también Nagoya, que es una ciudad con casi 8 millones de habitantes. Esta ciudad de Nagoya es un poco especial porque tiene un mercado un poco diferente, con importadores propios, con distribuidores propios, es un poquito complicado para mí. Después tenemos a Hokkaido, que está al norte de Japón, que es otra isla, porque Japón es formado principalmente por cuatro islas, hay muchas más, porque hay muchas pequeñitas, pero principalmente son cuatro islas, que es la isla central, que es la de Honshu, y la del norte, que es Hokkaido, que es la que estamos viendo ahora, y la del sur, que es Kyushu, con capital Fukuoka, que también es una de las islas más importantes de Japón, de Japón, y después a Shikoku, y por último está la isla de Okinawa, al sur del todo. Y para empezar un poco más a profundizar en la situación económica actual de Japón, hemos preparado este cuadro donde podemos ver que, bueno, la economía, el año pasado, el 2019, iba más o menos bien hasta finales del tercer trimestre, finales de septiembre. El problema que ocurrió a partir de octubre fue que, bueno, el gobierno decidió hacer una subida de dos puntos porcentuales, del 8% al 10% en los impuestos, y eso ya se pensaba, ya el gobierno pensaba que iba a haber problemas económicos, que iba a haber un poco de colapso en lo que es la economía, sin embargo, no fue tanto, lo que pasa es que, claro, sí es verdad que a finales de septiembre la gente empezó a comprar muchos bienes como mobiliario, electrónica, aparatos, coches, porque ya sabían que a partir de octubre iban a subir los precios. Sin embargo, no se notó un descenso muy grande por estas subidas impuestas a partir de octubre, quizás fue el efecto del tifón número 15, que fue creo que a principios de noviembre, me parece, finales de octubre, principios de noviembre, octubre, fue lo que realmente causó que de repente el consumo bajase muchísimo y hubo un descenso en el PIB trimestral. Se pensaba que a partir de este año 2020 iba a subir, pero empezó el coronavirus y se paralizó totalmente todo y como vemos aquí en esta gráfica, vemos que desde septiembre del año pasado llevamos ya tres meses, tres trimestres consecutivos de contracción económica en Japón. Viendo un poco, ahondando un poquito más en la situación de coronavirus, quizás lo que más ha afectado a Japón fue que justamente los dos principales socios comerciales que tiene Japón, que son China y Estados Unidos, fueron los más afectados a nivel mundial por el coronavirus. China, porque fue el país donde comenzó toda la expansión del virus, se cortó todo lo que es lo que se comercio con China, no se podían importar productos, China también paralizó toda la producción de moda, partes de automóviles, alimentación, por ejemplo, fabricación de váteres que Japón importó desde China y con ese parón que ocurrió en China hizo que Japón se casó un poquito como sin suministros de ese tipo de productos. Y después, claro, el siguiente principal socio es Estados Unidos que también con más de 6 millones de positivos confirmados también se cerraron las fronteras a todo lo que es comercio con Estados Unidos y afectó, por supuesto, a Japón. Y hay que comentar una cosa que es importante es que el presidente del gobierno de Abe se puso enfermo y hace un mes cambió el presidente. Él ya llevaba tiempo mal de salud pero con el problema que teníamos en Japón no podía dejar su trabajo pero al final ya no podía aguantar y se pasó a otra persona que es el presidente Suga. Es del mismo parquero pero la gente tiene esperanza o sea espera que que sea la cosa sea mejor. Lo que ha hecho que lo que van a hacer el señor Suga el presidente Suga es poner el como se llama ministerio digital porque Japón es un país que no tiene mucho sistema digital o sea tiene que adelantar mucho el tema de digitalización y van a poner un ministerio nuevo y va a forzar mucho en ese sector sobre todo empieza por parte del gobierno y cambiar todo el sistema del gobierno a digitalización. Esto va a afectar mucho a las empresas extranjeras porque la gente tiene un poco de la idea de que Japón es un país que está muy digitalizado muy moderno muy tecnológico sin embargo en todo lo que está relacionado al trabajo los japoneses utilizan mucho papel utilizan todavía el sello de confirmación tienen que estar firmados a mano entonces esto hace que todo vaya mucho más lento teniendo en cuenta que ahora envío de documentos internacionales pues va más lento por culpa de toda la pandemia que estamos sufriendo ahora también por ejemplo reuniones con digitales reuniones virtuales con empresas en el extranjero casi no se hacen porque muchos japoneses que no saben cómo se hacen no están acostumbrados entonces a esto hay que darle un poco un empuje y es lo que está haciendo el presidente ahora el nuevo japonés intentando que toda esa nueva tecnología se ponga a favor y en marcha para las empresas japonesas y también un poco para la comunicación con empresas extranjeras y hablando un poco más de desastres después de hablar de la subida de impuestos el el tifón hablar de la pandemia hablar de que el presidente tuvo que dejar su puesto por enfermedad hablamos de la cancelación de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 como vemos en estos gráficos el coste de preparación de los Juegos Olímpicos de Tokio fueron de casi 1700 billones de yenes que son casi 15 billones de euros de los cuales se estima una pérdida más o menos de 5,5 billones de euros se supone que se van a hacer el año que viene están en ello no se ha todavía confirmado ya no sabemos todavía que puede pasar de momento de hecho porque no pueden entrar muchos extranjeros a Japón no se pueden entrar entonces esto habrá que cambiarlo y habrá que ver cómo funciona en caso de que se llegue a realizar los Juegos Olímpicos el año que viene pues quizás eso se pueda un poco remontar pero si no pues son 5,5 billones de euros de pérdidas vale sirve un poco la situación de actividades logísticas y distribución bueno pues esto también lo expliqué un poco cuando hicimos el seminario en abril en Japón en Japón ocurrió un confinamiento pero no es un confinamiento como se ha dado por ejemplo en América o en España era un confinamiento entre comillas voluntario si es verdad que se respetó mucho hubo mucha gente que estuvo en casa mucha gente que trabaja también desde casa pero no era obligatorio la gente salía a trabajar la gente salía a comprar la gente salía quizás con educación con mascarillas teniendo cuidado pero no había ninguna norma que rigese pues cómo tienes que salir o cómo tienes que actuar horarios como pasaba en España entonces todas las actividades logísticas y distribución del país no cambiaron siguieron trabajando totalmente igual no hubo problemas en supermercados ni en droguerías había alimentos había abastecimiento en relación a la droguería pues hubo un poquito de problema con los con el papel higiénico y los clínex pero bueno igual que ocurrió y también mascarillas igual que ocurrió en España y después por ejemplo productos como contaba antes productos chinos que en un momento en el que no se podía comerciar con China no entraban productos chinos como mascarillas y otros productos más como por ejemplo piezas de automóviles pues ahora por supuesto entra en Japón sin ningún problema y no hay problema de abastecimiento ni de distribución en ningún caso también la gente empezó a comprar mucho por y sigue comprando por internet y entonces la logística y la distribución en Japón funcionan sin ningún tipo de problema bueno aquí hablamos el cambio en el consumo como como ves en el año 2018 está esta línea el gasto medio mensual por familia en compras por internet es esto y va subiendo el final de año es siempre para las navidades y año 9 siempre sube y en el año 2019 lo mismo así va y va lo mismo pero en 2020 que es esto a partir de marzo de repente subió así pues eso quiere decir que la gente empezó a comprar por internet sin salir de casa y hacía compras en casa y abajo es la tabla del uso medio por familia y es lo mismo que iba a subir en el 2018 era esto y 19 y en 20 de repente a partir de marzo sube y esta tendencia sigue ahora mismo también entonces la gente antes no utilizaba tanto la compra por internet pero ahora es necesario hacerlo y empezar a comprar de esta forma aquí aquí vemos un poco cuáles son los conceptos cuáles son los productos que más gastos tuvieron medio mensual por familia en compras por internet hay una comparativa de junio de 2019 y julio de 2020 aquí vemos por ejemplo cómo ha habido un aumento en compras por internet de casi todos los conceptos que vemos en esta tabla quizás los conceptos que más se aprecia ese tipo de aumento es en los productos de delivery pues porque la gente estaba en casa entonces compraba para que las llevasen a casa y después en el electrodomésticos inmobiliario principalmente porque estaba la gente en casa pues la gente quería tener por ejemplo un nuevo microondas o un horno nuevo y después con respecto a mobiliario pues bueno la gente tiene que trabajar en casa y al trabajar en casa se falta mobiliario para poder trabajar pues una mesa con una silla para trabajar una cajonera por ejemplo para poder meter documentación y demás entonces ese tipo de conceptos y de productos son los que más los que más aprecia pues un aumento de las compras y vemos que ha habido un descenso en lo que son la compra de pues todo lo que está relacionado con viajes con todo lo que está relacionado con billetes con billetes me refiero a billetes tanto de transporte como también billetes de en teatros y entradas y demás la gente no salía a la calle la gente no viajaba y entonces ese es lo que más ha descendido y bueno como estábamos diciendo pues la gente decía Hiromi antes ha empezado a comprar a consumir más a través de internet estas siete son las plataformas que más uso tienen en Japón vemos que son excepto Amazon son todas empresas japonesas y de hecho Amazon también es Amazon Japán o sea que también es una empresa especial es una empresa japonesa la que trabaja aquí esto se debe a que los japoneses saben que las empresas japonesas van a dar un buen servicio a sus clientes saben que si tienen que reclamar algo si hay algún problema van a llamar y les van a tratar bien y les van a ayudar a solucionar el problema que tienen entonces es muy complicado que un japonés vaya a comprar por ejemplo algo en el extranjero a través de una plataforma americana o europea y demás para explicar un poquito pues Rakuten es como como un Amazon pero es japonés podemos comprar de todo desde ropa alimento vídeo muebles todo lo que se os ocurra es como Amazon solamente que es todo japonés Amazon no hace falta que explique nada porque todo el mundo conoce Amazon Yahoo Japan que muy poca gente sabe que en Japón tienen una sección de compra por internet de hecho tiene dos tiene la de compra por internet de productos nuevos y después tiene la de compra de productos usados las dos funcionan genial y la gente compra mucho a través de esta plataforma de Yahoo después está Yodobashi Cámara que son es una plataforma realmente es un centro comercial también que vende productos electrónicos principalmente todo lo que son pues videocámaras ordenadores televisores y playstations secadores todo lo que son también electrodomésticos como lavadoras frigoríficos todo lo que se os ocurra es como una especie de media mark en Japón como veis después de Takuten y Amazon lo que más se ha utilizado en Japón en los últimos meses es una plataforma donde lo que se vende principalmente son electrodomésticos que es lo que hablábamos antes un poco que la tendencia ha ido a comprar electrodomésticos y muebles para la casa después está Zonzo Town que es una plataforma de venta de ropa de moda principalmente moda juvenil aquí podemos sacar de conclusión un poquito también por imaginación que los que han comprado son pues eso gente joven la gente de instituto principios de primeros años de universidad suelen utilizar esta plataforma para comprar ropa y son la gente que a lo mejor aunque no haya podido salir a la calle pues aquellos y comprando y consumiendo moda después vemos otra vez Viscocamera que esta es exactamente igual que Yodobashi Cámera es una de los grandes almacenes que también vende pues apagados electrónicos principalmente y también mobiliario y por último tenemos las personas que ya han viajado a Madrid o a Barcelona a lo mejor ya lo han visto Unicuro que es una empresa japonesa de moda que se habla un poquito como si fuese la Zara japonesa de moda de calidad barata y con diseños muy simples aquí los japoneses aunque compran Unicuro muchas de las cosas que compran suelen ser ropa interior o ropa para salir en casa cómodo y demás poca ropa para salir a la calle Bueno aquí hablamos de consumo en productos gourmet primero voy a hablar sobre vino como ve esta pantalla el consumo importación del vino español primero es tranquilo este que iba subiendo y ha bajado un poquito aquí pero en general está subiendo y sobre todo aquí a la derecha como veis importación de vino espimoso incluso el cava que ha subido un montón este de 2008 a 2019 y aquí gracias por el libre comercio entre Japón y Europa el impuesto de vino ahora mismo es 0% simplemente el importador tiene que pagar el impuesto la parte del interior nacional de Japón entonces ha bajado casi la mitad del impuesto en total por eso ha subido mucho la importación de vino desde Europa y de España y de espumoso porque tenía más era más caro el impuesto en este sector en este sector ahora mismo pues como está muy paralizado en el sector oleca restaurantes y hoteles grandes hoteles está cerrado o funciona muy poco hubo un momento que ha bajado mucho el consumo pero a partir de ahora para navidad año nuevo espero que suba siguiente aquí vemos el gráfico de importación de aceite de español tenemos que pedir un poco de perdón porque los gráficos son los mismos que presentamos en abril porque casi no hay información de importación de aceite de español y hay que buscar mucho para encontrar información no creemos que encontremos información de 2019 hasta dentro de mínimo un año o año y medio va un poco lento porque no es un producto que se utilice realmente mucho en Japón aquí vemos que desde 2014 casi la importación se ha mantenido igual no ha subido casi nada se suponía que en 2019 iba a subir un poco por lo que hemos escuchado nosotros de empresas que importan aceite en Tokio y demás no ha aumentado y por supuesto el consumo pues desde que entró el 2020 la situación actual de coronavirus descendió bastante el hecho es porque claro los japoneses no saben cómo utilizar el aceite de oliva en las casas mucha gente no sabe que se puede utilizar como aderezo por ejemplo para pues para aderezar ensaladas no sabe que se puede consumir crudo mucha gente cuando utiliza para aceite cree que tiene que utilizar mucho aceite para para cocinar entonces como es bastante caro no lo quieren utilizar hay gente que lo compra y lo ponen en la cocina un poco como de adorno hay otra gente que lo compran y lo regalan para pues de regalo como algo especial es un poco que hay que todavía enseñarles a los japoneses cómo utilizar el producto y que el producto en sí es un producto bueno es un producto saludable no son como los tipos de aceite que utilizan aquí en Japón porque en Japón hay muchísimas variedades de aceite aceite de girasol aceite de flores aceite de soja aceite de sésamo o sea hay aceite de muchas clases de muchos tipos y los japoneses se utilizan todos entonces el aceite de oliva por mucho que se el día que se promociona que es un producto bueno para la salud que se puede utilizar en crudo y demás la gente no tiene esa idea en Japón del uso del aceite y está un poquito reticente a utilizarlo entonces prevemos un poquito que este año después del descenso de consumo el año que viene vuelva a subir un poco pero se mantendrá pues más o menos como estaba antes y del queso manchego pues bueno vemos que hubo un poco un boom por decirlo de alguna manera de consumo y de importación en los años 2015 y 2016 después hubo un descenso esto en 2019 sabemos que aumentó un poco pero tenemos que decir que los japoneses no son muy amantes de consumo de queso en Japón en Japón tienen su propio queso que es un queso mucho más fácil de comer mucho más suave son quesos procesados que se fabrican en el norte de Japón en la isla de de Hokkaido estos quesos que son quesos manchegos quesos fuertes quesos también como de ejemplo como queso francés queso azul y demás no consumen mucho consuelen consumir en los restaurantes consumen muy buena cantidad los platos cuando pides queso manchego o pides una variedad de quesos un variado de quesos viene un plato pequeñito con dos o tres porciones muy pequeñitas de queso y a los japoneses pues les cuesta un poco consumir ese tipo de productos y más en casa queso manchego no se suele vender en supermercados hay que ir a tiendas especiales para poder consumirlo me refiero a consumir en particular después puedes consumir en restaurantes pero ya te digo son la cantidad que se consume es muy muy poca y sabemos que este año el consumo de 2020 ha bajado drásticamente aunque las empresas que importan queso manchego y los tipos de quesos españoles que tienen stock y que no se ha vendido tenemos también el problema de la calducidad es un producto que tarda muy poco en caducarse y traerlo desde España hasta Japón pues lleva tiempo se trae aéreo pues bueno pues se encadece el producto y si ya de por sí es un producto que no se consume mucho al encadecerse pues bueno es un poquito complicado hemos hablado de la acción de promoción de queso importado de Japón nos han dicho que se supone que a partir de 2020 se aumentará el consumo un poco sin embargo será muy muy lento y seguramente tardará años y años en que los niveles vuelvan otra vez a los niveles de 2017 o 2014 pues en este producto especialmente hace falta hacer promoción buena porque los quesos franceses o holandeses o italianos tienen más variedades y lo venden pero quesos españoles son muy pocos lo venden muy poquito y siendo mejores de sabor y ahí veo que falta hacer más promoción para aumentar la venta de este producto y ahí tenemos un margen bastante importante la situación actual de suministros pues como os hemos hablado antes cuando hablamos de la logística y de la distribución pues bueno no hay ningún tipo de problema si es verdad que cuando hablamos en abril el primer webinario que celebramos que hicimos pues faltaban productos que bueno pues productos de higiene como puede ser mascarillas el gel productos para para enfermeros o para los sanitarios que nos llegaban a Japón desde China producto también como de moda que también provenían de China respiradores hablaba también un poco de los váteres y de los y de algunos partes de automóviles o algunas sí no se dice no se dicen partes piezas de automóviles pero esto actualmente ya pues ya pues bueno se ha vuelto a trabajar con China normalmente se ha vuelto a hacer importaciones y es verdad que se ha notado que empresas japonesas que tenían por ejemplo fábricas en China incluso también en Vietnam y demás en Taiwán que las que fabricaban ellos mismos los productos que después traían para Japón porque les salía mucho más de hacerlo así se han visto un poco obligados a fabricar ese tipo de productos en Japón lo que ocurre que claro al hacer esto pues el producto se ha encarrecido muchísimo porque fabricarlo en Japón cuesta mucho más caro la mano de obra es mucho más cara la materia prima es mucho más cara entonces por ejemplo antes del coronavirus mascarillas provenientes de China una caja de 50 mascarillas te costaban 3 euros no llegaba a 4 euros ahora estamos en torno a 16 17 euros la más barata hay incluso de 20-30 euros y ahora la gente lo que pasa es que ya no quiere más mascarillas porque hay bastante mascarillas todo el mundo ha comprado y ahora lo que hay es todo lo contrario no hay una escase de productos hay más productos de lo que la gente demanda y está todo el mundo con el stock hay que a ver cómo hacemos para poder venderlo bueno ahora hablamos de oportunidades en negocio primero aquí está puesto decoración e interiorismo pues aquí no quiero decir que decoración el gran decoración de casa quiero decir que la decoración de casa es como la gente ahora va menos a la oficina y entonces tiene que quedarse en casa trabajando entonces tiene que tener una mesa para ordenador tiene que tener una zona para poder trabajar bien dentro de su casa y compran mesas compran sillas y ese tipo de muebles las cajas sí y bueno yo voy un poquito a darle un poco la parte negativa de esas oportunidades de negocio si es verdad que la gente ha empezado a consumir mucho lo que es mobiliario todo lo que está relacionado con decoración y con interiorismo a través incluso de internet lo que más se ha consumido lo hemos hablado también antes pero el problema de Japón es que como vemos aquí las casas son realmente pequeñas el 25% de la población de Tokio vive sola y vive en este tipo de casas aquí vemos te explico un poco esta es la entrada de la casa aquí es donde deja los zapatos y este pasillo es donde está la cocina esta es la cocina esta es la lavadora y este es el frigorífico y aquí vemos el váter aquí vemos el baño y después cuando pasamos al fondo vemos la habitación final que es un sofá pequeñito vemos una cama pequeñita una televisión y aquí un armario es justo como vemos en la foto de aquí al lado la he sacado de dos páginas totalmente diferentes y como veis exactamente igual entonces el problema que puede haber para los fabricantes de muebles que quiera en la región o en España o fuera de Japón que quiera vender mobiliario a Japón es que los tamaños importan tienen tamaños muy muy pequeños diseños muy muy simples diseños mobiliarios que sean muy ligeros porque las casas son muy blandas no son cuando me refiero a blandas porque la gente aquí en Japón las casas están preparadas para para tifones y para terremotos entonces el móvil cuando tú entras en una casa a veces cruje un poco y se mueve porque si es una casa rígida se rompe con los movimientos de terremotos o con tifones entonces esos ese mobiliario está un poco preparado para que no aguante para que estén en casas que no aguantan mucho peso entonces eso hay que tenerlo en cuenta si es verdad que se supone que a partir se prevé que a partir de 2040 casi 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 a mitad 40% de la población que puede ser vivirá sola en ese tipo de casas entonces todo lo que es decoración todo lo que es mobiliario va un poco en esa dirección y hay que tenerlo en cuenta a la hora de querer trabajar en este sector de Japón y ahora productos cosméticos aquí quiero hablar de cosméticos básicos no tipo maquillaje ni pintarabios porque ahora la gente no sale mucho de casa y cuando salga hay que poner mascarilla y eso se seca mucho rabios y se seca mucho la piel entonces está cuidando más pero en casa está cuidando más sus pieles que antes y sobre todo tipo cosméticos naturales no quiere que lleve algo químico la tendencia la tendencia gastar cosméticos básicos pero tipo natural o ecológico o ludgánico este tipo voy a profundizar un poquito más en los datos vemos que productos cosméticos de cuidado de piel han aumentado la venta después de confinamiento en cerca de un 24% vemos que la compra de gente que ya compraba antes de personas que ya compraba antes no han cambiado de por ciento esto quiere decir que este tipo de productos van a seguir vendiéndose y van a seguir aumentando la compra aquí vemos como desde abril aumenta y sigue aumentando sin embargo lo que son productos de maquillaje han defendido porque la gente al estar en casa no se desmaquilla tanto no necesita tanto maquillaje tanto polvo es un poquito como que la gente ha preferido cuidar la piel para ella que utilizar maquillaje para un poco para maquillarse y salir a la calle también quiero decir como hablaba antes la parte negativa de esto es que Japón es es un mercado muy muy fuerte en este sector hay empresas como como si se ha ido hay empresas grandes como Kanebo Kanebo Ose son marcas bastante famosas y para entrar en Japón pues hay que pelear un poco con esas empresas grandes con esas multinacionales y además también hay que tener en cuenta que los productos cosméticos coreanos que están deportados a Japón también tienen muy buena acogida por parte de los japoneses y entonces todo lo que sea un poquito de fabricación de cosméticos que sean made in Japón o made in Corea es un poquito complicado primero que la gente se interese por ellos por lo que decía antes Jiromide que tienen miedo de que los ingredientes no sean los correctos o que no sean buenos o que no sean naturales y además porque no conocen las marcas pues en cambio a lo mejor por ejemplo aceite de oliva es ingrediente de cosméticos este tipo puede haber oportunidad de entrar a Japón al mercado pues ahora jardinería como he comentado antes la gente no tenía que salir a su oficina y tiene mucho tiempo en su casa entonces empezó a cultivar o cultivar verduras o flores en sus jardines o en balcon como ve esta tabla cuando empezó el confinamiento en abril pues como ve ha aumentado mucho el consumo de este tipo de producto me acuerdo en el mes de abril o mayo cuando me fui a comprar semillas o plantas y no había que no quedaba en los supermercados porque la gente compra mucho y lo lleva a su casa de hecho la gente también pues han fabricado un poco una especie de vueltecito en sus terrazas es raro ver ahora a alguien que no tenga en sus terrazas o en las puertas las casas que son casas familiares individuales que no son que no están en edificios tienen en la puerta a lo mejor algunas plantas algún vueltecito sobre todo lo que son productos que se han relacionado con pues para hacer pues eso macetas grandes o macetones para hacer vueltecitos todo esto pues ahora en Japón la venta ha subido hay una demanda increíble y sigue ha habido más demanda que incluso los años anteriores se prevé que al final el diseño también vuelva a aumentar un poco y a partir del año que viene pues en marzo acaba la gente que ya haya empezado en el año anterior o sea este año que va a seguir haciendo un poco más entonces el año que viene volverá a haber demanda de más productos pensando en el producto de este tipo pues a lo mejor macetas de cerámica española puede tener un mercado aquí porque no tenemos este tipo de macetas bueno ahora hablamos de mascotas pues en Japón el sector de las mascotas es un poco especial hay de todo para las más cosas los cuidan como si fuese un bebé y justo ahora a partir de bueno desde julio empezó en Japón una campaña para apoyar el movimiento para apoyar un poco el movimiento nacional no que la gente viajase un poquito que la gente viese otras provincias que no le diese miedo a viajar por el coronavirus y para esto ha creado una campaña de promoción en el que el gobierno paga hasta un 35% del viaje que hagas siempre y cuando salgas de tu provincia teniendo en cuenta que por ejemplo en Japón sobre todo en Tokio mucha gente tiene mascotas sobre todo perros se prevé que a partir de septiembre haya vaya a haber una demanda increíble de todo lo que son productos sobre todo para transportar mascotas aquí vemos por ejemplo mochilas para transportar chihuahuas o vemos como camas un poco acolchadas para poder transportar en coches cómodamente a perros que son grandes aquí vemos por ejemplo una especie de asas que se le ponen al perro para cuando hagan por ejemplo montañismo o bañan por montaña si no puede el perro subir porque está muy alto pues lo coge para poder levantarlo carritos para poder pasear todo esto en Japón bueno y he puesto esto pero hay muchísimas muchísimas más productos hay centros comerciales que solamente tienen productos para mascotas y se prevé que con este movimiento que va a haber a partir de ahora para que la gente viaje hasta marzo del año que viene la gente va a consumir ese tipo de productos bueno ahora quiero repetir un poco sobre producto grumet por su presentación de este tipo de producto para adaptar al mercado japonés los supermercados japoneses han subido mucho la venta durante estos pasados tres meses porque la gente se queda en casa pero tiene que consumir tiene que comer y ahora mismo pues las cadenas importantes de supermercados tiene una venta bastante estable y algunos se está subiendo mucho para entrar a los supermercados japoneses es importante adaptar el formato japonés que es más pequeño que España por ejemplo un paquete de jamón que se vende en España por ejemplo de 200 gramos es mucho mucha cantidad para aquí y habrá que hacer 80 gramos o 100 gramos este tipo de producto y luego los quesos en España se vende quesos enteros un kilo o tres kilos y es normal pero aquí ese tipo no se vende habrá que hacer un paquete loncheado pequeño por ejemplo de varios quesos cuatro tipos o cinco tipos de quesos de hacer una tabla y impactar en una paqueta ya loncheado y en caso de vino pues a veces los consumidores prefieren botellas pequeñas de medio litro o la media que lleva 375 pues ese tipo de botellas también podría tener un buen mercado y aceite lo mismo un litro de botella en España es muy pequeño pero para el mercado japonés un litro es mucha cantidad normalmente la gente tiene las botellas de aceite en su casa 250 mililitros o 500 como máximo pues así como esto pues en presentación habrá que adaptar al mercado japonés y tener una presentación presentación bastante bien haciendo este esfuerzo pues tendrá mucha oportunidad y mucho tendrá el mercado japonés sí un poco pues para añadir un poquito a lo que ha comentado ahora Hiromi el problema es que los japoneses no consumen la misma cantidad que consume la gente en España ya me han encontrado muchas empresas que quieren exportar sus productos quieren que sean importados a Japón pero no quieren cambiar los formatos o quieren venderlos igual que se vende en España a veces incluso intentando un poco convencernos de que es que el producto es bueno y les va a gustar el problema no es que el producto sea bueno el problema es que los japoneses no conocen ese producto y tienen que darle un formato que para ellos sea un fácil de consumir y una vez que ya estén acostumbrados a ese tipo de productos que ya consuman ese formato y ya les puedan parecer que sea poca cantidad pues ahí podemos pensar aumentar cantidades o vender otros formatos y demás pero en principio por ejemplo vender una garrafa de 5 litros de aceite a una casa en Japón sería imposible porque de hecho es que no consumen casi aceite entonces bueno es un poquito tener que pues eso adaptar los productos al mercado japonés y ya por último pues hablamos un poco de los servicios que hacemos aquí en la oficina de IPES en Japón pues hacemos reuniones y visitas con potenciales clientes para las empresas Castillo Manchegas también hacemos intermediación con entidades e instituciones japonesas y españolas hacemos cartación de oportunidades comerciales hacemos resolución de consultas para empresas de Castilla la Mancha hacemos generación de informes de precios de productos alimentarios como por ejemplo de vino o de aceite también hacemos ejecuciones de acciones de promoción viajes institucionales y viajes de percepción estos como servicios generales y después hacemos también servicios personalizados a empresas como estudios e informes de algún sector en específico alguna asistencia personalizada en sitio por ejemplo no pueden personas que no puedan venir españoles que no puedan venir a Japón necesiten que hagamos algún tipo de papeleo algo de burocracia se puede hacer para ellos preparación de emisiones comerciales o confección de listados de importadores o asistencia en ferias por ejemplo hablábamos antes que por ejemplo las ferias de aceite o las de supermercados es como los españoles no pueden entrar pues se podrían hacer una asistencia para ellos en el stand mientras que ellos están en España y pueden hacer su presentación a través de online en la presentación de los buses de semi-online pero estaríamos como asistiendo en el bus por si hay alguna pregunta que sea rápida o poder presentar sus productos las ferias tienen previsto celebrar igual que otros años por ejemplo aquí veis supermercados que va a celebrar en febrero en estos momentos dicen que va a celebrar lo mismo y luego origen que va a celebrar el mes de mayo en Osaka y esto es lo mismo pero en caso de origen el otro día nos comentaron que hay dos posibilidades uno es comprar el stand y otro el normal y otro es comprar el stand pero sin estar vosotros mismos o sea es un bus que cuesta la mitad de los normales y ahí ponen el organizador ponen las pantallas y cuando vengan los clientes pueden hablar online pueden comentar sobre los productos por online y si quieren también pueden poner una zapata ahí para que cuiden los productos estos pasados meses hemos visto algunas presentaciones online por ejemplo han hecho una bodega de Rioja una presentación de su bodega pues hace un vídeo visitando la bodega y los viñedos y después hace la carta y los clientes ya tienen las botellas en su casa del vino en casa y cuando empiece a probar el vino pues se hace con él la carta la hace con el bodeguero eso lo vi bastante interesante y nosotros también podemos hacerlo o intentar hacerlo el caso es un poquito cambiar hay que intentar que imaginemos que a partir del año que viene si la situación sigue igual los japoneses se apuntan un poco las pilas también con los nuevos ministerios de digitalización y demás las empresas también se acostumbran un poco a todo lo que es el mercado virtual digital todo lo que son reuniones a través de videoconferencia documentación digitalizada y demás entonces a partir de ahí a lo mejor el año que viene podemos ver un cambio en el modo de trabajar en Japón ahora mismo pues como comentaba al principio pues los japoneses están un poquito reacios primero porque todavía le queda el stock que no han podido vender que han traído a principios de año están un poco viendo a ver cómo se va a mover cuál será la tendencia a partir de este año a finales de año de 2020 y a partir de 2021 mover ficha entonces si todo va a funcionar bien a partir de 2021 si no se puede importar o bueno si no se puede no pueden venir extranjeros a Japón pues habrá que empezar a hacer acciones a través de reuniones virtuales sí o sí entonces esto habrá que hacerlo poquito a poco y hacerle también a los japoneses que es necesario actualmente casi no se hacen y tampoco hay apenas reuniones entre empresas virtual como ha pasado por ejemplo en España o con el extranjero pues a partir del confinamiento y pasamos a una de preguntas muchas gracias Francisco y muchas gracias Hiromi por esta por esta charla tan interesante efectivamente vamos a dar vamos a dar paso a las preguntas ya había formuladas algunas a través del chat pero efectivamente si alguien quiere hacer una pregunta hablando puede abrir su micrófono y podemos contestar mucho mejor que a través del chat entre tanto hasta que alguien rompa el hielo yo voy a buscar las preguntas del chat para transmitírselas para transmitírselas a Francisco y a Hiromi a ver puede he tenido alguna que contestar alguna llamada si leo alguna pregunta que se ha respondido durante la presentación pues me decís ¿vale? Hiromi y Francisco vale mira hay una pregunta que habla de ¿cuáles son los principales portales japoneses online para comprar y vender vino? pues venden en todas partes en la Ften la Ften venden y Yahoo también lo venden Abaddon también lo tiene hay muchas empresas que tienen su propio portal son importadores o distribuidores también sí que son famosas como Ainoteca y demás son tiendas especializadas en vino y también tiene su su portal hay muchas empresas que se dedicaban a importar vino y que viendo que la tendencia era un poco vender a través de internet y la gente compra a través de internet han abierto portales entonces el consumidor de vino japonés que conoce ya esas empresas o conoce esas tiendas especializadas han comprado otra vez ahí y los que no conocían nada principalmente Rakuten que la que hemos dicho antes que era la empresa que más utilizaban los japoneses era la empresa por la que todo el mundo o sea todo el mundo cuando busca algo para comprar incluso en Google tú buscas en Google en Japón cualquier producto lo primero que sale es toda la búsqueda todas las opciones que tienes en Rakuten después Amazon y después ya Google Japan correcto hay una hay una pregunta más que bueno queda más o menos contestada con esto también sobre el sector del vino que también habla de si es necesario tener la web en japonés y qué redes sociales se usan o canales de comunicación y si funcionan las catas online que bueno esto creo que la habéis comentado al final las catas online ahora te comenta ella redes sociales en Japón no se usa mucho la gente utiliza sobre todo Instagram pero Instagram lo utiliza principalmente para comprar bueno para conectarse con sus amigos y después para comprar productos de moda y todo lo que es joyería bisutería y demás comprar alimentación o vino o hacer promociones a través de redes sociales es un poquito complicado se puede hacer pero a lo mejor no va a tener impacto deseado no es como no funciona Facebook no funciona como en España de hecho la gente que yo conozco que tiene Facebook es principalmente porque tiene amigos extranjeros que se quieren comunicar con ellos las redes sociales no es un buen método para hacer promociones o para si para promocionar o intentar vender vino sobre las catas ella sabe un poco más pues catas sobre online está empezando a hacerlo organiza sobre todo los importadores o las tiendas y anteriormente envían los vinos a los participantes y lo hace por internet y a veces como he comentado antes desde en cuando sale en la bodega el bodeguero y el viñedo presenta la bodega muy profundo y después se hace la pata y como ahora mismo no pueden viajar por España pues eso era bastante interesante y mucha gente me gustaba y esa forma pues podemos intentar hacerlo para 2021 a ver sí perfecto muchas gracias bueno una de las de estas personas que hacía estas preguntas del marketing del vino ha preguntado por un pequeño informe sobre esta un informe sobre esta sobre este tema bueno pues ya le contesto yo directamente esto está en los servicios personalizados de desde las oficinas de las antenas exteriores así que si estás interesada en en algún tipo de informe pues habla pues hablar directamente con ellos y como te digo está dentro de los servicios personalizados y ellos te darán una respuesta voy a buscar la siguiente a ver había otra pregunta sobre el gráfico de importación de aceite de oliva virgen extra decía si se sabía si podía saber qué tanto por ciento era de producto envasado y cuál era de granel uy esa habrá que buscar ¿no? sí habría que buscar información el problema es como decía antes que el aceite de oliva o aceite si no es un producto que se utiliza mucho en Japón entonces no hay mucha información muchas veces hay que buscar a través de portales incluso españoles saber cuánto han exportado o otras en Italia si quiere tener las cifras podemos usar de alguna forma de granel y de embotellado eso podemos hacer podemos hacer que se pongan en contacto con vosotros ahora con el a través del email o de consultas arroba ipex.es o los directos de la oficina de Japón que no sé si el vuestro está ya en marcha pero bueno podemos hacerle llegar la prueba no hay ningún problema porque si esa persona quiere formular la pregunta en concreto hacia vosotros de los datos más concretos pueden hacer a consultas arroba ipex.es que es el general de consultas de Ipex y nosotros por supuesto lo hacemos llegar a los compañeros de Japón vale a ver había otra pregunta de vamos a ver para aquí espera un momento que se me ha ido dice alguien me gustaría saber cuáles son los principales retailers de alimentación en el mercado japonés y cuáles son los que más importan producto español quiere decir cadenas de supermercado famosos por ejemplo sí creo que sí lo más grande tipo mercadona esto se llama Ion paeón es lo más grande y tiene más poder productos españoles pues la mayoría tiene más o menos lo mismo donde tiene más productos será en el sector de vino y de aceite de oliva y ahora también jamones porque jamón hay de España y de Italia nada más también sector de carne carne fresca o carne congelada también habrá pues literia nombre de literia pues Aeon y Aoco y algo más ¿cómo se llama el que está ahí? Malvecho no Malvecho pues estos estas cadenas importantes no sé quiere saber el nombre de tiendas especializadas todo eso pues nos pueden mandar un correo a ver qué tipo de tienda les interesa y mandamos la lista vale perfecto él ha dicho que sí 7-11 7-11 es convenient el que está abierto 24 horas de este tipo de cadena hay tres famosos 7-11 Family Map y Lossom pero 7-11 es lo más fuerte y ahí sí que tiene vino español bien pues ahora mismo en el chat no hay ninguna pregunta más no hay ninguna pregunta presente no sé si si alguien necesita formular alguna pregunta más y si no pues daríamos por finalizado este webinario lo que esperamos unos unos segundillos por si alguien queda con alguna duda como os dije antes pasaré la pasaré la la presentación ahora en los próximos días o bueno de aquí a pronto y por supuesto todas las consultas a través de consultas arroba ipec.es se las haremos llegar a a los compañeros de Japón pues nada yo creo que no no hay ninguna pregunta más muchas muchas gracias Hiromi y muchas gracias Francisco y bueno muchas gracias a todos también por participar y nada espero que haya resultado muy interesante a todos hasta luego hasta luego adiós